Y en el segundo día de interrogatorio en Curitiba, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, brindó nueva información a los fiscales peruanos. Barata habría asegurado que el ex secretario de la presidencia durante el segundo gobierno de Alain García, Luis Nava, recibió sobornos de Odebrecht a cambio de la buena pro de grandes proyectos y que incluso se quejaba por los retrasos en los depósitos. Además, declaró que el ex presidente García conocía de los sobornos pagados por la constructora brasileña ante el gobierno Alejandro Toledo para la adjudicación de las obras de la carretera interoceánica sur y aún así permitió que la empresa siga operando en nuestro país.